Zamora hace referencia al planteamiento y modelo de gestión público que se había propuesto en su momento a la cartera de Estado, en donde se habría aceptado la misma, por lo que se cumplía en esa fecha el anhelo de contar con dicha concesión. Lo que nosotros hemos planteado es que no se concesione a un privado las vías en donde obviamente busca su lucro, sino que concesionando las vías al sector público como tal, que somos nosotros, no vamos a estar buscando un rédito económico, sino obviamente poder hacer los mantenimientos y lo que sobre de utilidad, porque hay vías que son rentables para este tema, esos recursos en vez de ir a un privado puedan hacer un ahorro y que puedan invertirse en otras vías como por ejemplo la Cuenca Sogues, la Girón Pasaje, etc. Como todos conocemos, y yo lo he hecho público ya, el día que nos reunimos hasta altas horas de la noche con la asesora del ministro de Obras Públicas, nos dijeron que iban a darle a Cuenca bajo este modelo las vías. Hasta allí todo bien, pero el día siguiente, en una nueva reunión con Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas, se señalaba que no era viable este proceso, por lo que quedaban sin efecto los acuerdos previos que se habían trazado. Sin embargo, al siguiente día, ustedes recordarán, vino el ministro de Transporte y dijo a las 8 de la mañana que nos reunimos que eso no era factible y realmente fue un tema que nos dejó descolocados, por decir de alguna manera, porque la noche anterior, hasta las 10 de la noche, todo estaba listo, los documentos estaban listos y al siguiente día, a las 8 de la mañana, se nos dijo exactamente lo contrario. Pero esta situación no queda allí. El alcalde Cris en Zamora indicó a los medios de comunicación que de fuentes fidedignas, pudo conocer que al presidente Danilo Boas se llegó con información falsa sobre el destino que tendrían los recursos provenientes de dicha concesión. Se trataría de un personaje político. Quiero hacer público y llamar de la manera más comedida al presidente de la República, porque de buenas fuentes me he enterado que en esa madrugada algún actor político me dio y llegó con información a la presidencia de la República que el interés del alcalde y el prefecto eran poder tener el tema de la concesión para lavar dinero. Eso le han ido a decir. Y además, que en ese lavado supuesto de dinero era para pagar favores políticos porque nos habían financiado la campaña grupos delictivos. A eso llegan algunos. Y es de muy buena fuente lo que yo tengo que esa información se habría dado al presidente de la República. Por eso aprovecho estos medios de comunicación, porque quiero sentarme con el presidente para corroborar si es que esta barbaridad, porque no puede ser de otra manera, tirada de los cabellos, llegó a oídos del presidente de la República y quizás explica un tema inexplicable. ¿Cómo es que el día anterior estaba todo listo y al siguiente día cambiaron de parecer? Los califica de antipatria y anticuenca. Y no descarta presentar una denuncia penal contra este personaje, del cual el burgo maestre dice tener su nombre y señala que busca mantener una reunión con el primer mandatario para esclarecer este particular. Parece que operaron estos antipatrias y anticuenca, que ojalá algún día quien me dio de muy buena fuente en la ciudad de Quito esta información pueda aprobarnos y apoyarnos para poner una demanda penal contra esa persona que llega con estos criterios y que hacen que el desarrollo de la ciudad evidentemente se detenga. Así que yo más bien le pido, yo tengo los nombres, pero espero que ojalá, como a mí no me consta eso, si no me han comentado como alcalde, ojalá la fuente que yo espero conversar con el presidente y decirle con nombres y apellidos y obviamente tratar de explicar este tema. Para Academia TV Noticias informó Andrés Campo Verde.